¡Eh! 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 Esto que han hecho los jueces de absolver a semejantes asesinos, femicidas, perversos, crueles, explica por qué el Estado es cómplice del femicidio, por qué no cesan los femicidios, por qué nos siguen matando, nos siguen matando porque tienen impunidad garantizada por estos jueces corruptos, machistas, patriarcales y que exigimos que sean destituidos. Vivimos en un país que siempre fue totalmente machista y falta muchísimo para que le den el lugar que deben tener las mujeres y entonces bueno, todo es cómplice, todo el sistema es cómplice de esto. Antes el hombre le pegaba a la mujer por el solo hecho de que era su esposa y no es así. Y aún no, y no sos esposa, sos novia, sos amiga y igual por el solo hecho de ser mujer te maltratan, te ultrajan, te matan, te violan, te hacen cualquier cosa y el Estado siempre parece ser que hace oídos sordos cuando se trata de una mujer. No somos solo la de General Pico, es toda la Argentina luchando por cada mujer que recibe maltrato, que ha sido maltratada, que recibe abuso en las escuelas. En diferentes organizaciones hay muchas, muchas mujeres que han sufrido violencia, entonces es como que nos tenemos que poner un poquito en el lugar de cada una, y apoyarlas, saber que no están solas en esta lucha y gritar por ellas hasta que se escuche. Todas vivimos con miedo y no puede ser así. En la cárcel queremos a las personas que hicieron todo esto, porque en realidad es muchísima, muchísima las mujeres que están sufriendo, me incluyo, y queremos que de una vez se termine, se termine toda esta injusticia. Yo soy víctima directa de violencia de género y estoy asqueada, con este caso estoy asqueada, porque la verdad que yo sé cómo se manejan los jueces. Acá en Pico la violencia de género queda como algo pasional, algo entre cuatro paredes. Yo cuando sufrí violencia de género, apuñalada, 15 días en terapia, 20 días en sala común, y él solamente pasó cuatro o cinco días en psiquiatría, por emoción violenta, y después en el juicio tres años en suspenso, así que ni siquiera fue preso. Y la verdad que es remarla, como mujer es remarla porque vos tenés que pasar por... te cuestionan la vida, como le cuestionaron a Lucía, que porque la vida que hacía... a mí no me importa lo que hacía Lucía, lo que me importa es que la mataron, por solo el hecho de ser mujer, y quiero justicia. Quiero por Lucía y por todas las que hoy no lo pueden contar, y por las que lo podemos contar, pero lo podemos contar a medias, porque tampoco es que no somos escuchadas. Gracias. 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 Gracias.